Dos jóvenes hondureños destacan en el primer colegio de la globalización, una iniciativa de la red vanguardia latinoamericana de la que forma parte la Fundación Televicentro y que tiene por propósito el formar una generación de buenos negociadores con las instituciones multilaterales, conocedores de sus agendas y mejores gestores. Denis García y María del Carmen Andrade, beneficiados con becas individuales financiadas por la Fundación Televicentro, participaron del 22 de junio al 26 de julio en la primera edición del Colegio de la Globalización, Habilidades Negociadoras y Multilateralidad. En este evento también participaron otros 30 jóvenes iberoamericanos de Chile, El Salvador, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela, los que hicieron un recorrido por cuatro países de Europa, España, Bélgica, Francia y Suiza, visitando durante cinco semanas las organizaciones bilaterales entre la Unión Europea y América Latina, donde examinaron las oportunidades de negocio que organismos como cámaras de comercio, gobiernos y empresas multinacionales promueven entre ambas regiones. Los jóvenes recibieron cátedras sobre comunicación política y la relevancia del discurso como herramienta de vinculación social, al tiempo que debatieron sobre temas de seguridad nacional y cooperación internacional. Para estos efectos, los participantes realizaron visitas al Ministerio del Interior, el Complejo Policial de Canillas y la Comisaría General de la Policía Científica en España. Nuevamente, gracias a la Fundación Televicentro, el nombre de Honduras fue puesto muy en alto por los jóvenes Denis García y María del Carmen Andrade, quienes fueron beneficiados con becas individuales que les permitieron viajar a este importante ejercicio internacional. Bueno, esta noche, grato tener aquí a María del Carmen Andrade, bienvenida María del Carmen, felicidades, y a Denis García, felicidades. Han puesto muy en alto el nombre de Honduras. Lo primero que quiero decir, son egresados de la Universidad Católica de Honduras, de la única, son egresados. Me place cuando los estudiantes brillan, mencionar el nombre de las universidades donde se han formado. Ahora usted estudia en UNITEC y usted sigue sus estudios superiores también. Pero para comenzar, eso es bueno, mencionar que son egresados de la Universidad Católica. En el caso de Denis García, ¿por qué obtuvo esta mención especial en este primer colegio de la globalización? Buenas noches, Renato. Muchas gracias por tenernos aquí. Y de paso también quisiera agradecer a Fundación Televisentro y a su presidente Rafael Ferrari, que con su apoyo pudimos viajar a capacitarnos en Europa. Y la mención especial que nos dieron al equipo número dos, que estuvimos trabajando con el tema del TTIP, que es un tratado económico de Europa-Estados Unidos y era un análisis de Latinoamérica. Tuvimos un equipo muy grato, tuve la oportunidad de liderar buena parte de nuestros trabajos e hicimos una presentación que le agradó muchísimo al jurado, con un plus especial de pasar a hacer una interpretación de la Comisión Europea y sobre ello también un sitio web con nuestra investigación al respecto. María del Carmen, su principal experiencia en este primer colegio de la globalización, que comenzó en París. Bueno, igual, de igual manera, agradecerle, Cristina, Renato, por recibirnos aquí de manera muy calurosa, al señor Rafael Ferrari y al señor Sebastián Pastor por habernos brindado la oportunidad. Y, bueno, creo que realmente todo el ejercicio fue una sola experiencia impactante, donde nos dejó muchas reflexiones, nos dejó también una visión un poco más globalizada de lo que se trata el mundo, cómo está interconectado. Y así que, en general, eso fue mi experiencia. El gran padrino de este primer colegio de globalización fue el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, que ustedes lo han visto en este momento en pantalla, y les ha enviado mensajes muy importantes el día de la inauguración. Por ejemplo, es muy importante tener políticos informados para tener la capacidad de pensar el mundo en las condiciones en las que estamos viviendo. Denis. De hecho, fue bastante inspirador verlo ahí, a su avanzada edad, animando a bastantes jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica. Intentó transmitir parte de su energía, parte de su trabajo en el último tiempo. Y, definitivamente, parte de toda esa inspiración que nos transmite es velar por limpiar la política en Latinoamérica, velar por construir mejor política, menos corrupción. Y, como tú lo mencionabas, Renato, sobresalir de una u otra forma en estos tiempos cambiantes, como es la globalización. Ya no solo es Honduras como tal, sino que es Honduras en un mundo muy competitivo. He tomado un segundo mensaje de Enrique Iglesias porque me pareció muy importante. En el mundo que vendrá, es importante mantener ciertos valores fundamentales y combatir la corrupción en la que ha caído este sistema capitalista, cuyo modelo es siempre perfectible. Pero que, como cualquier otro modelo, ha sido aplicado con parcialidad en base a los intereses de unos cuantos. María del Carmen. Bueno, él nos invitó a que siempre estuviéramos o tuviéramos la inquietud de lo que está sucediendo. Y creo que un poco en relación a lo que los políticos tienen que estar informados, es siempre estar con esa inquietud de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y no apegarse tanto tampoco a un modelo, sino siempre, como menciona, que es perfectible. Ir moviéndose con la misma sociedad que está cambiando de manera acelerada. Y dos expresiones más. Estamos en un proceso de cambio y existen muchas señales. Y una última. Tener un ojo crítico, humano y sensible, es indispensable para percibir estos cambios. Y con ello tener frente a ellos una actitud responsable y propositiva. Es lo que queremos de ustedes. Que sean capaces a la hora de responderle a América Latina de tener toda la formación cuando negocien con otros bloques. De hecho, son palabras muy importantes. En cada momento de todo el transcurso de este colegio de la globalización, se mencionaba muchísimo la capacidad que deberíamos nosotros de trabajarnos y forjarnos al momento de poder ser mejores negociadores para Latinoamérica. Especialmente, obviamente, para cada uno de nuestros países y para nosotros de Honduras. ¿Por qué? Porque realmente es algo nuevo para Latinoamérica. Latinoamérica no se ha visto muy envuelta en negociaciones de gran magnitud, a excepción de países potencia. Pero como Centroamérica tenemos tratados que son globales. A nivel de Centroamérica se ha unido Panamá, se nos une parte del Caribe. Pero necesitamos forjar una generación que sea capaz de negociar en este conjunto de organizaciones multilaterales. Y sobre ello, teniendo la conciencia social, una conciencia que debería ser más que importante en un sistema político en el que vivimos, que de hecho es capitalista, pero como bien lo menciona también Enrique Iglesias, debemos de ser conscientes de la sociedad y de las personas. Que se ha vuelto salvaje. Exactamente. Que se ha vuelto salvaje. Claro, siempre es necesario crear riqueza en los países, generar riqueza en los países. Es importante la empresa privada, la generación de empleo. Pero con responsabilidad social, empresarial e inclusivos. Inclusivos. Sin esa ambición desmedida que tienen los pueblos en América Latina revueltos socialmente. La desigualdad. Ese es el aprendizaje. ¿Qué experiencias? Entiendo que hubo muchos contactos de gobiernos europeos en función de que ustedes se sigan capacitando o que la formación, las ideas de ustedes puedan ser socializadas en otros territorios. Sí, de hecho tuvimos la invitación de parte del gobierno de México para seguir en la cumbre iberoamericana en diciembre. Ambos en Veracruz. Los primeros de diciembre, si no me equivoco es el 7 de diciembre. Seguir representando si podemos hacerlo de la mejor manera posible en nuestro país. Así mismo se nos ofrecieron algunas oportunidades incluso hasta de negociación, bueno de negocios, de crear y de capacitación en el resto de Europa. España abrió bastante las puertas y de hecho parte también de nuestro mensaje es dar a conocer que también Fundación Televisentro, así como otras instituciones, tienen esa tarea de entrenar y apoyar a la juventud. Y que nosotros también tenemos que tomar ese liderazgo y hacerlo nuestro, intentar hacer algo por nuestro país. Sí, cito las palabras del director ejecutivo de la Fundación Televisentro y miembro del Colegio de la Globalización, licenciado Sebastián Pastor Mejía. Con la creación del Colegio de la Globalización se busca promover la creación de una plataforma formativa de intercambio entre los jóvenes y las organizaciones internacionales. Y ustedes lo están logrando. Y deben ser referente para estimular a muchos jóvenes hondureños con gran potencial, María del Carmen. De hecho, considero que la experiencia no solamente nos ayudó a enriquecer la visión global, sino también para generar algunas ideas de algunos proyectos quizás ya existentes en Europa y poder tropicalizarlos aquí en Honduras. O las mismas situaciones o el mismo contexto que se vivió en Europa, poder tropicalizarlo y traerlo aquí en Honduras. Por ejemplo, una de las compañías telefónicas más grandes de España, Telefónica, tiene una rama que se llama Guaira, que viene y apoya a todos los jóvenes con iniciativas, con nuevas iniciativas a financiarles sus proyectos. Me parece que en Honduras tenemos muchos talentos en la parte de la tecnología, que es un boom que se está dando ahorita. Me parecería muy apropiado implementar este tipo de proyectos. Bueno, les agradezco y a seguir adelante, y a seguir adelante, que Honduras necesita de jóvenes talentosos como ustedes. Muchas gracias, Ramón. María del Carmen Andrade y Deni García. Tú estás estudiando en este momento en UNITEC. En UNITEC, sí. ¿Qué estudias? Maestría con dirección empresarial en enfoque en finanzas. ¿Y Deni? Estoy de una maestría de dirección estratégica virtual en España. Ustedes son presentes y son futuro de Honduras, jóvenes. Además, son ejemplos, son referentes para toda esta juventud hondureña. Ustedes son presentes y son futuro de Honduras, jóvenes.